Sorprendió en septiembre con dos micros directos desde Texas hasta Washington, la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. Esta vez ya se lo veían venir. Hablamos de la técnica del gobernador de Texas para recibir migrantes latinos. Como otros republicanos, admiten a los migrantes, los suben a los micros o aviones y van derecho a la casa de Kamala. El último envío fue de 41 personas. De esos, 11 son chicos. La mayoría vienen de Venezuela. ¿Cómo responde el gobierno? Lo sube a otro micro y lo lleva a centros de atención. Como paquetes, digamos. Bienvenidos al flashchat. Hay críticas de todo tipo, pero esta era inesperada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bramó contra las últimas medidas del gobierno de Pedro Sánchez y se la agarró con el peronismo. En serio, mirá. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor y van a acabar con las empresas y con ellas, lo más importante, van a acabar con el empleo. Niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo. Le contestó la portavoz de la presidencia argentina, Gabriela Cerruti. Si la señora Ayuso cree que es mejor para España tener macrismo que peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo en la Argentina nos dejó con una deuda de 40 mil millones de dólares, con el país endeudado por los próximos 100 años, con una inflación del 50%, con un desempleo en tasas altísimas y que sí, efectivamente, el peronismo no tiene nada que ver con lo que la señora Ayuso quiere para su país porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, defiende los derechos de las mujeres, defiende los derechos de los que menos tienen y quiere un país donde todas y todos puedan alcanzar su bienestar en base a lo que se proponen, a lo que se desean, a sus talentos y que no dependa del lugar donde nacieron. Pero no fue solo eso, entró el expresidente Mauricio Macri en el medio. La señora Ayuso, evidentemente, tiene buena relación con el señor Mauricio Macri, entonces, entre otras cosas, le recordamos que también Mauricio Macri está siendo investigado porque durante su gobierno muchos de los negocios se dieron para la familia de Mauricio Macri y, si no entiendo mal, la señora Ayuso está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque el negocio de los barbijos en el peor momento de la pandemia que aquí en la Argentina llevó adelante el CONICET inventando y desarrollando un barbijo que es casi uno de los mejores del mundo, desde los científicos del Estado, bueno, allí lo llevó adelante el hermano de la señora Ayuso y eso está siendo investigado por la Fiscalía Europea. Tal vez esta cuestión de dejar todo para los ricos y quedarse con los negocios del Estado para la familia sea algo que tienen en común la señora Ayuso y el señor Mauricio Macri. En paralelo al round, entre Díaz Ayuso y Cerruti, el expresidente Macri hizo de las suyas en Madrid. Esta vez no hubo chistes futboleros ni sobre swingers. Esto dijo en un encuentro con intelectuales. Claro, le valió todo tipo de críticas en redes sociales. Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, pues la única que era entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. Y eso es mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué. Había fecha de examen en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata y el preso lo sabía. Tenía que rendir un parcial de la carrera de historia. Lo llevaron desde el penal de Magdalena, donde cumple una condena por robo. Todo venía bien hasta que intentó escaparse. Corridas, algunos tiros de parte de los guardias que lo custodiaban y nueva captura. No, no trascendió como le fue en el examen. Después del escándalo por la golpiza al paparazzi Peter Orquera, los amigos de Margot Robbie y Carla Delving podrán dejar el país. La orden fue dada por la justicia porteña después de que cada uno pagara 2 millones de pesos como caución. Eso sí, la causa por las lesiones sigue. Los dos hombres deberán volver y presentarse ante las autoridades cada vez que se los requiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!